¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Valery y el día de hoy vamos a estar video reaccionando a este video que asegura que Jax tiene un hijo, o sea, un mini Jax malvado. ¿Será esto verdad? Pues vamos a descubrirlo y antes quiero que me digan aquí en los comentarios cuál es su personaje favorito de Digital Circus. Sin duda, mi personaje favorito es Jax, así que antes de comenzar no te olvides de dejar tu like, suscribirte, activar la campanita y si quieres sígueme en Instagram y en mi grupo de Roblox. Ok chicos, pues ya estamos listos y vamos a ver qué es lo que nos vamos a encontrar en este video sobre el hijo de Jax. Sé que son muchas calorías, pero ¿qué importa? Es bueno para mi mente. ¡Miren! ¡Ahí está Mini Jax! ¡Le puse una bomba! ¡No! ¡Pobre Jax! ¡Sí es su hijo chicos! ¡Es Mini Jax! ¡Uy! Llegó Rágata. ¡Perdad! ¡Por favor! ¡Ah! Ok, pero te quedas aquí. ¡Por supuesto! ¡Volveré en un minuto! ¡Me encanta chicos! ¡Uy! Es igualito que su papá. ¡Dame eso! ¿Qué pasó? ¡Oh! Tengo una gran idea. ¡Le va a hacer una broma a Pobney! ¡Escucha! ¡Tengo noticias muy buenas! ¡Ah! ¿En serio? ¡Sí! ¡Es una primicia! ¡Encontré la salida! ¡No! ¡Le está haciendo una broma! ¡Ah! ¡No era un juego! ¡Es cierto! ¡Al fin me iré de este lugar! ¡No! ¡Pobney! ¡Lo dejó encerrada! ¡Es un malvado el hijo de Jax! ¡Hola Morales! ¡La encerró en un cuarto con leones chicos! ¡Al fin terminé con ustedes! ¿Cómo se llama ese personaje? ¡Aquí va la patumba! ¡No! ¡Le quitó una pierna! ¡Pero ¿Qué haces? ¡Ahora no puedo moverme! ¿Eres un Tetris o qué? ¡Adiós! ¡Deben de detener a Miri Jax! ¡No aparecieron porque sí! ¡Debe haber un motivo! ¿Y si aparecen de nuevo? ¡Feliz Navidad! ¡Uy no chicos! ¡Es más malvado que Jax! ¡No! ¡Están de nuevo! ¡Ay por favor semi-alumina y escapemos! ¡Esa broma fue excelente! ¡No! ¡Qué pesado! ¡Es un pesado! ¡Es más pesado que su padre! ¡No! 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 ¡Díganle que no! ¡No! ¡Le bajó las piernas! ¿Ah? ¿Por qué hizo eso? ¡Oh my gosh! ¡Pobrecito! Chicos, Mini Jax me recuerda a mi hermano cuando me hace travesuras y se mete a mi cuarto sin permiso Actúa igual que él ¿Cómo se llamará? ¡Like! Si tienes un hermano que se comporta como el hijo de Jax Igual de enfadoso ¡Ay no! ¡Es su hijo! ¡Es su hermano! No pensábamos lastimarlo ¡Genial! ¡Todo resuelto! ¿Pero qué sucede aquí? Chicos, es su hermano, no es su hijo ¡Ah! ¡Lo sentimos mucho! Esos desastres solamente los pudo haber hecho mi hermano ¡Ey! ¡Pero eso no es cierto! ¡Claro que lo es! Así que hermanito ¡Andando! ¡A liberar el enchastre! ¡Una patada en el trasero! ¡Esto no puede ser tan malo! ¡Devuélveme la escoba! ¡Ahora se están burlando de él! ¡Ey! ¡Todos ustedes volverán a ser niños! ¡Será la aventura del día! ¡¿Qué?! ¡No había objeciones! ¡Sólo disfrútenlo! ¡Oh no! ¡Es de nuevo tamaño! ¡Los hizo chiquitos! ¿Por qué los hizo chiquitos? ¿Para que estén del tamaño del hermano de Jax? ¡Quién está bajo el control de un virus! ¡Se lo he visto! ¡Ese debe ser el problema! ¡Tiene un virus! ¡Y por eso está actuando raro! ¿Tiene una idea? ¿Es cierto? Ah, deberíamos sacárselo. Bien. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Gango y yo iremos juntas? Jax irá con Kingard y Ragata con Pumny. ¡Tal vez! ¡Hagámoslo! ¡Muy bien! ¿Listos? ¿Y qué puedo hacer yo? Ah, tú puedes... Ah, sí. Ah, cuidar la comida. Es una misión muy importante para ti. ¿Ani? ¿Quién no va a ir? Eso es tan ordinario. ¿Quién no va a ir? ¿Qué estás haciendo? Pumny no va a ir. No seas grosero. Bueno, ¿puedo hacer eso? Bueno, andando, amigos. El payaso no lo dejaron... ¡Ay, pobrecito, chicos! Lo dejaron solito. ¡Un araña! Ya no entendí. ¿Él es Jax o él es el hermano de Jax? ¡Es solo un insecto! ¡No pueden matarte! ¿Por qué lo pisó? ¿Qué? ¿De dónde vienen estas burbujas? Quizás sea Kane. No lo sé. ¡Veamos! ¿Kane? ¿Qué es? La vida está satisfactoria. Vamos a existir. Es que, chicos, se está actuando muy extraño. Este ya es otro capítulo. ¡Puedo hacerlo bien! ¿Ahora se trata del virus que tiene? ¡Una araña! ¡Ay, no, chicos! ¡Una araña! Soy aracnofóbica. Las odio. Me pongo igual que ellos. ¡Uy! ¡No le puedo quitar el virus! ¡Déjenme tomar un baño en paz! ¡Sigan con sus vidas obsoletas! ¡Y no vuelvan! ¡Uy! Se está portando muy mal, chicos. Este virus es como si estuviera enfermo. Es como si estuviera enfermo. ¡Bien! ¡Busquemos! ¡Vere qué sucede aquí! ¡Venga, Rágata! ¡Rágata, Steve! ¡Puerta equivocada! ¡Ay, no! ¡Puerta equivocada! ¡Miren! Este videojuego me encanta. Soy malísima jugando. ¿Qué es eso? Eso da miedo. ¡Qué puerta! ¡No! ¡Eso da más miedo todavía! No, mejor ponme y cierra la puerta. Cierra la puerta. Tienen que seguir buscando. Tienen que seguir buscando. ¡Miren! ¡Los Rable Friends! Ahí está Red con Blue y le inyectó algo raro. No hay nadie. ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Nadie te dijo que estás en la habitación de la novia! ¡Tienen que quitar el virus, chicos! ¡Venga, Pumny, vamos! ¡Tienes que ayudar a Rágata, Pumny! ¡No, chicos! ¡Los está burlando a todos! ¡Parece que se está saliendo con la suya! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Te dije que te quedarás a cuidar la comida! ¡Pobre payasito! ¿Qué me dio esto a cambio? ¿En serio? ¡Es cierto! ¿Quieren un poco? ¡Nos fallaste! ¡Mi dulce! ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Alguna noticia sobre Kane? ¿Vieron algo? ¡No lo hemos visto! ¡Se nos escapó! ¡Ese Kane se está portando muy mal, chicos! ¡Ese virus le está haciendo portarse muy mal! ¡Bueno! ¡Mientras cuidaba la comida, Kane apareció y me ofreció una paleta! ¿A cambio de que se fueras? ¡Y yo la acepté porque prefería algo dulce en lugar de todo lo que había en la mesa! ¡Ay, no! ¡Que automáticamente subió a la puerta que comenzó a entrar en todos los platos que vivían con otros otros! ¡A cambio de algo! ¡Es malo! ¡No caigan en eso! ¡Había dejado un camino de comida! ¡Y eso es todo lo que vi! ¡Es lo que me acuerdo! ¡Tengo una idea! ¡Sigamos ese camino para encontrar! ¡Sí, sí, sí! Ok, ya van a encontrar a Kane, yo creo que sí. ¡Todos en marcha! ¡Curran, chicos, curran! ¡Era cierto! ¡Es como el camino de Hansel y Gretel! ¡Vean, dejaron! ¡Ahí está! ¡Se durmió! ¡Comió demasiado que se durmió! ¡Es muy esto! ¡Pueden desarmarme en partes y arrojarme hacia allí! ¡Ah, yo me ofrezco como voluntario para desarmarte! ¡Aquí vamos! ¡Hey! ¡No era necesario ser tan violento! ¡Es un pesado, Jax! ¡Por eso me cae bien! ¡Porque es un loquillo! ¡Jax es un loquillo! ¡Pero que lo logramos! ¡Eso es! ¡Ok, aquí voy! ¿Ok? ¿Quizás necesita algo de compañía? ¿Qué estás diciendo? ¡Mi máscara! ¡Tengo una idea! ¿Qué le pasó? ¡Para que todos suban! ¡Aquí voy! ¡Excelente! ¡Les va a ayudar a subir! ¡El listoncito les va a ayudar! ¡Es que no sé cómo se llama! ¡No espero que no nos descubra! Chicos, tienen que ser cuidadosos para que no lo despierten! Creo que tú eres la indicada para hacer esto. Si eso es lo que piensan... ¡Van a mandar a Podmy! ¡Pobrecita! ¡Tiene miedo! Podmy, no hagan su ruido. ¡Uy! Estuvo cerca, estuvo cerca. ¡Qué nervios! ¡Venga, Podmy! ¡Ya puedes hacerlo! ¡Quítaselo, quítaselo! ¡Quítaselo! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes, Podmy! ¡Ay, no! ¡No lo logró, chicos! ¡No lo logró! ¡Mami! ¡Devuélvenos a nuestra forma original! ¡Así, tú eres muy pequeña como para decirme lo que debo hacer! ¡Estuvo a punto de lograrlo! ¡Soy el mejor del mundo! ¡Oh, no! ¡Estamos harto de ti! ¡Ahora verás! ¡Wow! ¡Chicos! ¡Ahí está! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Sí! ¡No! ¡Ya volvió a la normalidad! ¡Kane! ¡Regresó a la normalidad! ¡Oye, Kane! ¿Qué es eso? ¡Uy! Estuvo cerca. ¿Tenías esto en tu espalda? ¿En serio? ¡Eso es súper peligroso! ¡Ok! ¡Nuego de este momento les daré una sorpresa a todos ustedes! ¡Un gran festín! ¡Que lo disfruten! ¡Ay, qué bueno, chicos! ¡Misión cumplida! ¡Misión cumplida! ¡Hola, bravo! ¡Hola por mí! ¡Bienvenida a la escuela! ¡En este lugar es muy importante! Ok, chicos, hemos visto dos capítulos de Digital Circus. El primero me encantó porque decían que Jax tenía un hijo malvado. Y en realidad descubrimos que no es su hijo, sino que es su hermano menor. Todos tenemos... Bueno, la mayoría yo tengo un hermano menor que en verdad me hace travesuras y se mete a mi cuarto. Y justamente lo que le digo que no haga, lo hace solo por molestarme. Después lo voy a traer al canal para que lo conozcan. Y el segundo capítulo, si se puede llamar así, me gustó mucho porque Kane tenía un virus que lo estaba haciendo comportarse de manera extraña y muy malvada. Después se comió toda la comida de los del Digital Circus. Y entonces le dio tanto sueño porque comió mucho que se durmió y entre todos le pudieron quitar ese virus que tenía y todo volvió a la normalidad. Así que díganme aquí abajo en los comentarios cuál ha sido su capítulo favorito. El 1, el hijo de Jax, o el 2, que Kane tenía un virus. La verdad yo me quedo con el 1 porque me gustó ver a un mini Jax porque me hizo recordar que cuando hice el avatar de Jax, yo le puse uno chiquitito como un llavero aquí en la cadera o en la cintura. Y es el hermano de Jax. Yo ni siquiera sabía que tenía un hermano, pero estamos descubriendo cosas nuevas de esta serie que en lo particular me encanta. Chicos, espero les haya gustado la video reacción. Dejen su like, suscríbanse, compartan con sus amigos y sobre todo activen la campanita para que no se pierdan mis videos. Yo les mando besos y los veo. Hasta la próxima.